Hoy en día, los cambios sociales y económicos son más exigentes para la mayoría de jóvenes a nivel mundial. En China, la presión por ser siempre el mejor es algo transmitido por generaciones. Pero en la actualidad, muchas cosas están cambiando y algunos jóvenes están buscando un camino más fácil y menos estresante para sus vidas que no implique mucho trabajo duro como el de generaciones anteriores. Esta generación es denominada Tang Ping o la generación de acostados y es la generación que no quiere trabajar mucho como tampoco desea tener hijos y menos casarse. Esta es una de las mayores preocupaciones que enfrenta China, ya que hay una tasa de natalidad en declive y una población que está envejeciendo. Los jóvenes carecen de experiencia laboral ya que en su mayoría termina la educación superior muy jóvenes, pero el mercado laboral ya está ocupado por personas mucho mayores. China presentó una economía muy estable en años anteriores, pero en la actualidad ascender a posiciones importantes es cada vez más difícil para los jóvenes. Las anteriores generaciones vivieron un momento donde no había tanta competencia como hoy en día y mucho menos pensar en factores como la inteligencia artificial. La población joven está disminuyendo en China y muchos problemas se empiezan a proyectar a nivel económico. China experimenta una desaceleración de la economía con una población menos dispuesta a gastar y menos oportunidades laborales para los jóvenes. Actualmente existe una masificación de estudiantes graduados para las plazas laborales que se pueden encontrar en China. La mayoría de graduados chinos buscan ciudades grandes para trabajar como por ejemplo Shanghai, Beijing, Tianzhen y migran con la fiel creencia de obtener mejores oportunidades. Pero lo cierto es que las realidades son otras. En otro contexto, la base actual es el ahorro privado y las pensiones para el apoyo a los adultos mayores. Entonces, si la sociedad envejece, aumentará el gasto público en pensiones, carga tributaria y déficit fiscal. En consecuencia, se tendrían que tomar medidas como por ejemplo aumentar impuestos, lo que sin duda afectaría directamente a la población joven. Otra medida es extender la edad de jubilación. Actualmente la edad de pensión en China es a los 53 años y la población mantiene una esperanza de vida de 60 a 78 años. Si el ámbito laboral continúa impidiendo la promoción de personas jóvenes, éste seguirá siendo un factor que afectará a la innovación y el emprendimiento joven, ya que el mantenimiento de ideas conservadores y de otras generaciones tendrá un impacto negativo. Por ejemplo, la mayor empresa de tecnología que impactó a China fue Alibaba en los 90s. Y sí, por supuesto que hay más innovaciones, pero en menor escala. Si la tasa de natalidad en China continúa disminuyendo, el sistema de pensiones será insostenible. La población de adultos mayores en China es cada vez mayor e irá en ascenso cada año, indicando desde ahora que los impuestos serán una carga mayor para la población joven. De acuerdo al último censo poblacional realizado en el 2020, la población entre 15 a 64 años corresponde a un 69%. Algunos estudios señalan que el nivel productivo y creativo de una persona ocurre de los 30 a los 40 años, ya que existe a esta edad una experiencia previa, facultando a una persona a tener un aprendizaje mucho más rápido. Siendo joven y con educación, la innovación será mucho más disruptiva. Si la población continúa envejeciendo, habrá menos innovación, emprendimiento y un gran impacto a la economía. Los relevos generacionales deben convertirse en una política que ayude a mitigar el impacto que se está teniendo, ya que la salida de millones de graduados a buscar empleo no será sostenible en el tiempo. Adicionalmente, la rápida evolución de la inteligencia artificial necesitará de ideas mucho más competitivas. Nuevos emprendimientos, más apoyo a los jóvenes y un incentivo a la economía para que exista un deseo de tener hijos, contribuyendo a una mayor calidad de vida que garantice mejores oportunidades laborales para futuras generaciones también. ¡Suscríbete al canal!